Bienvenidos, queridos espectadores. Ya nos movemos en este miércoles 17 de febrero. Ponemos en marcha una nueva edición de este espacio informativo en directo que cada día abrimos para la comarca de la Sierra de Cádiz para que puedan estar informados de todo lo que sucede. Hoy tengo muchos asuntos sobre la mesa. El primero de ellos es que hay datos ya de COVID oficiales hoy, datos que vuelven a ser buenos para la mayoría de los pueblos de la comarca de la Sierra por las bajadas, titular esencial que no se han notificado fallecimientos, aunque sí que tenemos conocimiento de que algún municipio ha dado a conocer que sí que ha habido un fallecimiento, por ejemplo, el caso de Algar, pero sí que es cierto que hoy no salen los datos oficiales y entendemos que saldrá dentro de unos días. Por tanto, aunque siempre es una buena noticia decir que no se han notificado nuevos fallecimientos, hoy nos queda el sabor agrio de saber que realmente sí los ha habido de momento, pero hay que esperar los días que hay que esperar. A veces nos llegan algunos, otras veces no nos llegan y podemos decir, bueno, no ha habido y no se esperan, pero bueno, en este caso sí sabemos que hay algunos. Sí que hay que decir que sigue bajando los datos en cuanto al número de contagiados activos en la comarca de la Sierra de Cádiz. Eso supone que hay muchísimos municipios ya pendientes de la apertura del cierre perimetral. Pueden ver en pantalla ya datos de la acumulación en España desde que se inició la pandemia hasta el pasado martes, que es el último dato oficial que tenemos, de que tenemos 3.100.000 personas que ya han pasado por la enfermedad. Hay un momento clave que se está esperando, que es el momento en que digamos que hay más vacunas disponibles, por lo menos en términos absolutos, no en las dos dosis, que las personas que han pasado la enfermedad. Bueno, parece un umbral moral que hay que pasar y que nos puede dar. De momento no, de momento no, porque los datos de la vacuna se actualizan hoy y de momento no llegamos a ese nivel. 66.000 casi fallecidos, 65.979 notificados de manera oficial. Decía los datos de la vacuna porque, fíjense, hoy se actualizan esta noche los datos de la vacuna, pero de momento hay 2.914.755 dosis distribuidas. Se entiende que esta noche, cuando se actualicen los datos de las últimas dosis, el número de dosis va a superar el número de personas que han pasado la enfermedad en este último año, de manera oficial. Siempre decimos de manera oficial. Hay mucha más gente que ha estado al margen seguro, pero esos son los datos oficiales. Ya se han administrado 2.624.500 dosis y pauta completa tienen 1.096.000. Eso supone que hay más de 400.000 personas que esperan la segunda dosis y casi unas 300.000 dosis preparadas para esas personas y para seguir con las vacunaciones. Sí que debo decir en cuanto a las vacunaciones alguna cosa importante y es que ya se está vacunando en estos días en nuestra comarca al personal de ayuda a domicilio y se sigue con la vacunación de los mayores de 80 años. Sí que debo decir también, ya saben que nos gusta hacernos eco de todo, de que existe malestar en la comarca de la sierra. Algunos alcaldes así ya lo han manifestado, incluso se han dirigido a la propia Consejería de Salud, porque en concreto hay solo cinco puntos de vacunación, Arcos, Ubrique, Villamartín, Olvera y Alcalá del Valle. Y esto está suponiendo que los mayores se están teniendo que desplazar hasta estas localidades para vacunarse, cosa que en los pueblos pequeños pues no se está viendo bien, no se está viendo bien, es cierto, debo decirlo porque es así. Antes de continuar con los datos, que voy a continuar, me gustaría ya ir dando a conocer algo que siempre se me va quedando detrás y que al final es para nosotros también un apoyo más, hacerle acercarnos a los pueblos gracias a la provincia de Cádiz.com, porque podemos ver cómo está el tiempo en este momento en esos municipios. Debo de arrancar siempre así, pero me pongo, me meto en los datos, que me encantan, ya se habrán dado cuenta que me encantan los datos, y al final me pierdo un poco. Bueno, pues vamos a ver un par de municipios, a ver qué tal está hoy el día lo climatológicamente hablando, que la verdad es que en los últimos días hemos entrado en unas temperaturas muy agradables. Pero fíjense, eso es la plaza de Ubrique junto al ayuntamiento. Ahora mismo luce el sol, como pueden ver, hay vida en la plaza, y hablamos de que aquí va a haber temperaturas que van desde los 9 a los 22 grados en la jornada de hoy, con una amplitud térmica, por tanto, de 13 graditos. No se esperan ni lluvias ni precipitaciones, no se esperan por lo menos hasta el domingo. En el domingo sí que podrían haber. Por cierto, Ubrique sigue sin ningún tipo de medidas restrictivas, en cuanto al COVID, y sigue así porque tiene una tasa de 271 casos, ahora mismo activos, por cada 100.000 habitantes. Dato muy bueno el de Ubrique, y si todo va como tiene que ir, va a ser mejor, porque en las últimas semanas se han diagnosticado 16 casos, 29 en la anterior. Nos vamos a ir hasta otro municipio, vamos a dejar Ubrique, y en concreto creo que los compañeros... No, bueno, me dicen que ahí hay algún problema y que no podemos ir al otro. Bueno, lo que os decía de Ubrique, va a mejorar los datos porque de esos 45 casos, 16 son en la última semana, 29 en la anterior. Bueno, dicho esto, otro de los municipios que están ahí, que si abre el perimetral, que no abre el perimetral, es Bornos. Pero os voy a contar primero qué suponen los datos de hoy para la comarca de la sierra. Mira, se han notificado 37 nuevos casos mediante PCR en este día. No supone su vida en el cómputo global porque hay más casos que ya pasan de estar los 14 días y por tanto hay una bajada en los casos netos. Hay 635 casos activos ahora mismo de COVID en la comarca. El gran dato positivo que yo sigo viendo es que 158 casos son de esta última semana, 477 de la anterior. Es decir, ¿qué supone esto? Imagínense que en la próxima semana se vuelven a notificar otros 158 como en esta última. Como 477 dejarían de ser casos COVID ya activos, bajaríamos a la mitad. Bajaríamos a la mitad. Nos quedaríamos muchísimo, muy por debajo de los 549,4 casos por cada 100.000 habitantes que ahora mismo en la tasa de la comarca de la sierra de Cádiz. O sea que los datos en esto empiezan a ser positivos. Que tarden más en trasladarse esto a las UCI, a los hospitales, sí. Pero empiezan a ser datos positivos, cosa que no viene en absoluto nada mal. Aparte de esos datos hay que tener en cuenta que teníamos a cuatro municipios sin medidas restrictivas ahora mismo. En cuanto a medidas restrictivas, toque de queda, horario ilimitado, eso sí, por eso son medidas generales para todo el mundo. En cuanto a cierre perimetral y en cuanto a cierre de comercios no esenciales y hostelería. Ya teníamos cuatro municipios que no tenían ningún tipo de medidas. El Bosque, Prado del Rey, Ubrique y Villaluenga. Mañana se revisan esas medidas y hay que decir que ninguno de los cuatro tiene pinta de que vaya a haber medidas restrictivas. Porque los cuatro tienen tasas magníficas para que no se tomen esas medidas restrictivas. También hay un grupo de municipios que están pendientes de ver qué sucede con su cierre perimetral. Ya han quitado la limitación del cierre de comercios no esenciales y hostelería. Y en ese grupo estaba Alcalá del Valle que resulta que los dos últimos días se han disparado de caso y parece que se aleja de que se elimine ese cierre perimetral. Tiene una tasa de 733,7 de Alcalá del Valle. Pero se siguen acercando y cada vez más a Algar con una tasa de 280 ya. Algodonales con una de 272. Arcos con una de 399. Sigue bajando. Setenil de las Bodegas con una de 405. Torre Láquime tiene una tasa de 125, es decir, un contagiado. Villamartín entra en este grupo. Hoy ha bajado de los 500. 453,3. Y Zahara de la Sierra 72,5. Es decir, ese es uno de los titulares de la jornada. Estos siete pueblos casi con toda seguridad, pendientes del dato de mañana, probablemente el sábado podrán ver cómo se abre su cierre perimetral. Algar, Algodonales, Arcos, Setenil, Torre Láquime, Villamartín y Zahara de la Sierra. Se unirían estos siete a los cuatro que ya no tienen cierre perimetral. Y en la provincia hay muchos otros municipios que se verían en esta situación. Entre ellos, por ejemplo, cercano a nosotros, Jerez de la Frontera. Podría ver cómo también se elimina el cierre perimetral. La verdad es que los datos empiezan a ser buenos y eso da lugar a estas medidas. No sé si llamarla de desescalada porque se han acordado previamente. Pues estos son los límites. Quien pase de aquí estas medidas, quien baje las recupera y es así. Un municipio que se esperaba que evolucionara estos días y llegara a ese nivel es Bornos. Bien, ahora mismo la tasa en Bornos está cercana a los 700 casos, 692,4. Esta misma mañana el alcalde de Bornos nos valoraba la situación del COVID en la localidad. Los datos a los que se refiere son a los de ayer porque no estaban todavía publicados estos de hoy. Pero sí que es verdad que son muy similares. Así que vamos a escuchar cómo Hugo Palomares valoraba la situación del COVID en este municipio. Bueno, queremos hacer una balanza semanal como solemos hacer de los datos del COVID en nuestro pueblo. A fecha en la que estamos haciendo estas declaraciones, miércoles 17 de febrero por la mañana, todavía no ha salido la actualización de hoy miércoles, pero ayer martes teníamos una tasa de 692. Una de las tasas que es de las más bajas de la sierra y de la media tanto de Andalucía como de la provincia, como viene siendo habitual. Pero sí que es verdad que es una tasa COVID, la de 692, que es la que tenemos actualmente, que está por encima de la línea de 500, con lo cual en nuestro municipio continúa el cierre perimetral. Es decir, no podemos salir de Bornos ni pueden entrar en Bornos, sino por una causa justificada. Hay que esperar cómo evolucionan los datos. El jueves cuando se reúne el comité científico y nos darán más información, sobre todo si bajamos de la tasa de 500. Les quiero hacer a nuestros vecinos, les quiero hacer llegar nuevamente, como siempre digo, pedirles un esfuerzo. Tenemos que seguir en esta línea porque es verdad que nuestro municipio no ha llegado a la tasa de 1.000, lo cual hubiera sido bastante problemático y hubiera tenido unas consecuencias bastante drásticas, sobre todo para nuestros comerciantes y hosteleros, con lo cual tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir con el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, intentar bajar la movilidad, etc., para que en la medida de las posibilidades esta tasa la vayamos reduciendo. Es verdad que en Bornos el incremento ha ido siendo paulatinamente y, por lo tanto, el decrecimiento, es decir, la bajada también va a ir siendo paulatinamente. Es como en otro municipio donde el pico ha sido muy rápido y la bajada también ha sido muy rápida. Así que, por favor, vuelvo a reiterar, tenemos una tasa de 692 todavía por lo alto de los 500, con lo cual no podemos salir de Bornos, no pueden entrar nadie en Bornos, que no sea por causa justificada y tenemos que seguir siendo y extremando las precauciones y os vuelvo a pedir seguir manteniendo el esfuerzo. Sé que estamos cansados, pero seguir manteniendo ese esfuerzo colectivo que todos estamos haciendo porque estoy seguro que juntos vamos a salir de esto. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo y seguiremos luchando. Bueno, ahí tienen la valoración de Hugo Palomares. Es cierto que, según los datos que tenemos hoy de Bornos, donde se notifican 53 casos activos, 16 en la última semana, 37 en la anterior, con lo cual se espera que esa evolución siga siendo positiva en Bornos, pero no nos vamos a llevar a engaño. Muy positiva debería de ser de hoy a mañana para que Bornos salga del cierre perimetral este fin de semana. Tiene pinta ya de que Bornos no va a ser de esos municipios que salga del cierre perimetral. Como también tiene pinta de que Olvera, tanto Olvera, Grazalema, como también El Gastor, así como Puerto Serrano, sean los que vayan a abandonar la tasa de mil de aquí a mañana. Si alguno de ellos pudiera hacerlo, a lo mejor es El Gastor, pero el resto lo vemos complicado. Lo vemos complicado. Así que lo que tiene pinta, como digo, es de que se van a quedar ahí en cierre perimetral, seguro, pero además también en cierre de comercio no esencial. Por lo menos eso parece. De aquí a mañana a ver cómo evoluciona. En Olvera la tasa es de 1.401,6. Tienen 113 contagiados activos ahora mismo. Y su alcalde hacía referencia a las medidas que se están tomando a la situación del COVID en la ciudad, donde incluso afecta a algunos colegios, algunas clases de algunos colegios, así como las medidas puestas en marcha de desinfección de calles y demás. Y ojo, al inicio de las vacunaciones para los mayores de 80 años, también en Olvera, en su entorno, están llamando más de 400 personas a vacunarse en las próximas horas. Vamos a escuchar al alcalde de esta localidad, Francisco Párraga, que habla así de la situación del COVID. Bueno, buenas tardes. Y seguimos con el seguimiento que periódicamente vamos haciendo a la situación de contagio en nuestro pueblo, en Olvera. Tengo que decir que, en cuanto a colegio, hoy nos llega la noticia de que en el Gloria Fuertes hay una clase de niños de 5 años confinadas. Y por otro lado, decir que estamos llevando a cabo una desinfección periódica en distintos lugares de pública concurrencia de la población. Estas desinfecciones, a pie, las está haciendo el consorcio de bomberos, el parque de bomberos que tenemos en la localidad, los trabajadores de este parque de bomberos, con la autorización del presidente del consorcio, pues, semanalmente están llevando a cabo dos días unas desinfecciones. Suelen hacerlo, lo están haciendo el lunes y jueves. A partir de ayer, el lunes, el lunes lo hemos dedicado a los colegios de la población. Y ayer estuvieron en el colegio Gloria Fuertes y en el IES Aframagón, en los espacios abiertos, en los espacios públicos de los colegios, donde no pueden entrar la maquinaria que estamos utilizando, pues, van ellos y a mano hacen estas desinfecciones. Ya empezaron la semana pasada y el jueves estuvieron desinfectando los alrededores y los accesos del centro de salud y de las residencias de mayores. Este jueves volverán a hacer otra vez la desinfección de estos dos lugares y el lunes de la semana que viene seguiremos por los colegios donde no hemos estado. Por otro lado, siguen las desinfecciones de los tractores y también de la de los arcos de acceso a la población. También tengo que hacer referencia al cribado que se llevó a cabo el viernes pasado, el viernes día 12, como todo el mundo sabe ya, desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media estaba previsto y así se llevó a cabo un cribado de ciudadanos y ciudadanas de Olvera que habían sido citados previamente de manera aleatoria según los datos que maneja salud en sus archivos de estas personas. se citó a 393 personas, acudieron 254, un 64,63% de lo que se había previsto y tuvimos dos positivos, lo que significa un 0,78% de las personas que participaron en el cribado. Claro, tengo que decir que lo ideal es que hubieran venido las 393 personas pero claro, eso ya está comprobado que es difícil por los distintos cribados que se han hecho en todas las poblaciones y no solamente de la provincia de Cali sino de toda Andalucía, que hay mucha casuística en cuanto a las personas que se citan. Bueno, esto se hace aleatoriamente, se le asigna un código a cada una de estas personas por eso luego es tan complicado parece que alguien que no va a ser sustituido por otro según esto de todas maneras es una cosa que la organiza salud y ellos son los que toman las bebidas y tendrían que dar las explicaciones. Esto no es una encuesta, es una especie de encuesta pero no es una encuesta en la que voluntariamente participamos todos sino que de alguna manera hay una selección aleatoria en el sentido de que las personas se eligen a ciertos tramos de población para que esto tenga una validez para ello y entonces es así el hecho de que sea un tema aleatorio pues significa que puede coincidir que ese día algunas personas estén trabajando fuera de la población otros sean estudiantes y a lo mejor por motivo de que coinciden con exámenes o cualquier otra cosa no pueden acercarse en fin, que lo normal es que haya una falta de determinadas personas de todas maneras un 64,63% de participación no está mal no está mal porque si ve uno las participaciones que hay en otro sitio en la mayoría de los casos son más bajas así que es un número de población importante y eso es lo que tenemos que mirar la parte positiva y la parte positiva es que ha habido 254 personas que se han hecho los test correspondientes y que de 254 personas solamente hemos dado dos positivos en el peor momento de la pandemia en este pueblo porque si esto se hace cuando volviera prácticamente no tenía contagio pues era más lógico que se diera un resultado muy bajo o cero como ocurrió la vez anterior en el cribado que hubo la vez anterior pero en el momento más álgido de la pandemia cuando tenemos un índice de contagio más grande que se haga un cribado y que tengamos dos positivos yo creo que es importante, es positivo, vamos preguntando después está el tema de las vacunas las vacunas como todo el mundo sabe es otro aspecto positivo de la situación mientras más personas se vayan vacunando mejor porque se supone que hay menos posibilidad de contagio y además menos posibilidad de difundir ese contagio a los demás por tanto ya tenemos un número importante de vacunas que se han hecho y que se han llevado a cabo y además en las personas más en contacto con el virus o más vulnerables se han hecho vacunaciones ya en el taller ocupacional en Taomi se han hecho vacunas en la unidad de estancia y la residencia de mayores tanto trabajadores como usuarios se han hecho vacunas ya también a todos los trabajadores del centro de salud y en esta semana la previsión es que el jueves este jueves día 18 desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y si por la tarde tiene que continuar continuará también porque el número de vacunas previsto de poner son 436 y hay que llevarla a cabo pues se va a hacer una vacunación masiva a personas mayores de 80 años y a los trabajadores y trabajadoras que son casi todas del servicio de ayuda a domicilio se van a vacunar a personas de aquí de Olvera y de otros pueblos de alrededor donde no hay un centro de vacunación donde la Junta ha determinado que una serie de poblaciones sean el centro de vacunación y esos centros de vacunación acogen a un ámbito de otras poblaciones en el caso nuestro Olvera es el centro de vacunación está Olvera hay otro centro en Alcalá del Valle otro centro en Villa Martín y bueno pues Olvera tendrán que acudir de pueblos que estén aquí cercanos a nosotros quiere decir que bueno pues eso esa es la situación en Olvera también una de las poblaciones que de momento presenta datos complicados en este momento y el tema de la vacunación resaltar lo que os decía hay municipios que ya se están quejando porque los mayores tienen que ir a Arco, Rubrique, Villa Martín, Olvera o Alcalá hay otros 14 pueblos que no tienen puntos de vacunación en el propio municipio vamos a ver la actualidad de la pandemia cómo se está viviendo a nivel autonómico que es donde se toman las decisiones cuál es la situación sanitaria a nivel autonómico y para ello nadie mejor que el consejero de salud Jesús Aguirre vamos a escucharlo dónde estamos ahora mismo hacia dónde vamos y qué medidas va a tomar este gobierno esta consejería de cara para intentar minimizar al máximo el impacto tan negativo que está teniendo esta terrible pandemia del coronavirus lo primero a nivel de incidencia la incidencia acumulada como bien ha dicho el consejero de presidencia está en 451.08 es importante bien señalos gráficas y sobre todo la segunda va a ser más demostrativa esta es la incidencia acumulada se ve la evolución que hemos tenido y ahí se ve ya que hay un claro descenso estamos casi a la mitad del tope máximo de incidencia acumulada que fue allá a finales de enero primero de febrero en dos semanas hemos tenido una bajada importante hacia la mitad de incidencia acumulada pero cuidado se considera riesgo extremo por encima de 250 de incidencia acumulada y estamos hablando ahora mismo de 451.08 luego que no nos llamemos a engaños referentes a la situación epidemiológica en que se encuentra actualmente Andalucía en datos positivos también está el índice de 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 replicación lo que llamamos R está a 0.64 es decir una persona es capaz de contagiar a 0.64 lo cual marca una tendencia muy clara hacia la bajada muy importante la incidencia acumulada en los próximos siete días nos marca una tendencia la incidencia acumulada en los próximos siete días está en 150 luego posiblemente de aquí a siete días en la siguiente rueda de prensa podamos decir que estamos muy poquito por encima del 250 que es el corte importante en España a nivel de hospitalización voy a entrar ahora en la gráfica de hospitalización que es diferente a la que he presentado tres veces estamos 3.388 pacientes hospitalizados nueve menos que ayer y en UCI estamos 664 menos seis menos que ayer quizás sea el primer martes en la cual el martes equivale un poco a la cifra del domingo si me hago incluso hasta el mismo domingo hemos tenido bajada el número de hospitalizados y el número de pacientes UCI esta es he dicho que me hicieran la gráfica de las tres de los tres picos que hemos tenido ahora mismo hasta ahora hemos sacado siempre comparativo con el anterior pero he querido hacerlo desde el mes de marzo del año pasado hasta febrero de este año se ve que este pico de esta última tercera ola la que le puse le pusimos tsunami casi el doble que la primera del mes de marzo y del mes de abril pero fíjense ustedes un tema muy importante la caída es a plomo la otra la caída es progresiva en esta caída de plomo es el aprendizaje de sistema sanitario a la hora de tratar a los pacientes y están bastante menos tiempo en UCI y bastante menos tiempo a nivel hospitalario de ahí que la caída la estamos teniendo de una forma muy brusca y ojalá lleguemos a un punto de mínimo como tuvimos en los meses de junio y en los meses de julio el índice de ocupación a nivel de hospitalización va bajando 18,94 a nivel de hospitalización y 34,35 a nivel de UCI sigue estando alto pero va bajando de forma progresiva y los confirmados es la primera vez en muchos días que bajamos de mil el número de confirmados el número de confirmados hoy son 973 sin embargo los fallecidos hoy son 113 fallecidos 113 andaluces que no han dejado que ayer fallecieron como consecuencia de COVID la última gráfica que siempre va bajando los fallecidos los fallecidos de hoy son la consecuencia de cuando a finales de enero primero de febrero declaramos 8.000 pacientes positivos la mortalidad de los pacientes que declaramos es el 1,6% si hoy hemos declarado 973 casos nada más parece nada más pero eso supone ya 16 fallecidos de cara de aquí a 15 o 20 días es decir todo está perfectamente estructurado las cifras van bajando todo bajamos vamos esta tercera hora se está consolidando lo que es el descenso pero con muchísimo cuidado muchísimo cuidado estamos en periodos muy altos todavía de ingresos hospitalarios el índice de contagiosidad sigue siendo muy muy alto estamos pendientes de una serie de variables y estamos sobre todo muy preocupados con que haya nuevas incidencias de nuevas cepas con nueva virulencia nueva capacidad de contagio o con menos respuesta a nivel vacunal y que nos veamos abocados a una cuarta ola de ahí que seamos muy prudentes el grupo de trabajo de alto impacto en salud pública sea muy prudente a la hora de lo que se llama la desescalada y no tomar ninguna medida desescalada hasta que no esté totalmente consolidado el control o el control lo más positivo dentro de lo que es esta pandemia de ahí que en esta semana no va a haber reunión del comité de alto impacto seguiremos bajo los mismos parámetros de poblaciones por encima de 500 y de mil tomando cada una las medidas oportunas coercitivas para impedir la movilidad intentando bajar las cifras pero no va a haber reunión del comité de alto impacto en cuanto a vacunación que el arma más importante que tenemos para luchar contra la pandemia es lo único que hace que vayamos por delante del propio virus hasta ahora hemos administrado 469.414 dosis de los cuales 194.457 andaluces ya le hemos puesto la segunda dosis ya no es que estén vacunados ya están inmunizados que es la diferencia entre poner la dosis y esperar a la semana después de la segunda dosis donde ya los niveles de anticuerpos están altos y ya hablamos de lo que es inmunización estamos vacunando actualmente a trabajadores sanitarios y sociosanitarios aunque ya estamos están casi todos ya con la segunda dosis estamos vacunando a la cohorte es decir al grupo etario de mayor de 90 años hemos empezado mayor de 93 mayor de 90 y ahora estamos en el grupo de 80 los trabajadores sanitarios como he dicho ya el 86,1% tiene puesta ya la primera dosis y un 70% la tiene completa y en la residencia que siempre he dicho que era de la voz más débil de toda la cadena epidemiológica en la residencia el 90% de todos los residentes tienen puesta ya la segunda dosis y están inmunizados y un 99,9% tienen puesta la primera dosis que da un pequeño grupo para hablar ya de inmunización total a nivel de residencia Andalucía siempre nos hemos caracterizado y sobre esta consejería y este gobierno por la anticipación hemos ido un poquito por delante y eso es lo que intentamos ahora cuando presentamos el plan vacunación de plan vacunación 500.000 significa la capacidad de absorber 500.000 vacunas que nos manden por semana a la hora de ponerla a la mayor brevedad posible siempre hay que decirlo siempre que se cumpla y que lleguen esas 500.000 vacunas nosotros estamos preparados le pedimos y no tenemos capacidad para negociar con los grandes laboratorios no tenemos capacidad para presionar nosotros a la comunidad europea pero sí y así lo haré mañana también en el Consejo de Interterritorial al gobierno de la nación para presionarle de cara que tengamos a la mayor brevedad posible el número de vacunas que ellos han dicho que íbamos a tener para tener vacunados a un volumen de la población de un 60 un 70 un 70% 500.000 dosis de vacunas es lo que pedimos nosotros para Andalucía para tener los grupos los grupos de riesgo vacunados a la mayor brevedad posible estamos trabajando en formación 14.000 enfermeras formadas en velocidad de puesta de vacuna más o menos son dos minutos por puesta tiempo de espera circuitos de los mismos autocovid autocoches de vacunación circuitos según pro nacionales de más o menos unidades volumen de cada uno de estos grupos de vacunación en poner vacunas todos lo están estudiando los grupos técnicos y será un documento que ya está muy elaborado pero queremos perfeccionarlo al máximo y traerlo al próximo Consejo de Gobierno y publicarlo en el boletín oficial de la Junta de Andalucía pero siempre con la esperanza de que nos lleguen el número de vacunas necesarias para tener a la máxima de la población andaluza vacunado tenemos modelos hechos a nivel de grandes ciudades donde las ciudades serían recintos feriales estadios palacios congresos a nivel de pequeños ciudades o pueblos donde polideportivos zonas de aparcamiento en las zonas rurales donde las unidades móviles que actualmente estamos utilizando para el diagnóstico utilizaríamos también para poner lo que son los diferentes tratamientos plazas carpas y así nuestros grupos técnicos están visitando determinados espacios a nivel de todas las capitales de provincias y a nivel del resto de la área y distrito sanitario para buscar los sitios más idóneos en Almería ya contamos con el Palacio de Juegos de Mediterráneos en Cádiz voy a poner un ejemplo nada más el Palacio de Congreso en Córdoba la Plaza de Toros de Córdoba en Granada el Campo de Fulbo de los Cármenes en Huelva el Estadio Colombino que ya están funcionando como tal y ya está el circuito de autovacunación COVID en Jaén el Centro Deportivo de Fuentesuela en Málaga el Palacio de Feria de Congreso en Sevilla el Estadio Olímpico ya están siendo visitados por nuestros técnicos y muchos más agradezco a la sociedad civil el ofrecimiento continuo que nos están llegando que se lo mandamos a los técnicos de todos lados ayuntamientos diputaciones empresas todos están ofertando el espacio necesario y nosotros decidirán a través de los equipos técnicos cuál es el mejor para tener la máxima logística y poderlo hacer al menor posible pero siempre igual y Dios lo vi cuando nos manden el número de vacunas necesarios preparados estamos a nivel de personal a nivel de infraestructura a nivel de material lo único que nos queda es vacunas tengan en cuenta que el número de vacunas tiene que ser importante estamos hablando de población en Andalucía es la población con mayor número de habitantes 8.400.000 nada más que en el grupo mayor de 80 años que estamos ahora mismo en grupo prioritario para nosotros son 413.000 si multiplicamos por dos son más de 800.000 vacunas las que necesitamos solamente para el grupo mayor de 80 años que ya estamos llamando y vamos poniendo las vacunas que nos van llegando de Pfizer que son las que estamos utilizando en este grupo etario en este grupo esta cohorte poblacional la de Moderna la estamos utilizando más a nivel hospitalario porque tienen menos capacidad de moverse más fragilidad a la hora de moverla pero tenemos también grupos para otros muy prioritarios que es 70-79 con 650.381 andaluces que son los siguientes grupos que utilizaremos y luego 60-69 con cerca de un millón es decir son grupos los cuales siempre con la esperanza que nos manden el máximo de vacunas posibles y luego las vacunas de AstraZeneca en poblaciones menores de 55 años lo cual lo cual estamos hablando hoy tenemos reunión con los diferentes alcaldes para los grupos prioritarios estamos hablando también con sindicatos y empresarios para entre ellos intentar conseguir la mejor la mejor y la máxima vacunación para todos los andaluces gracias bueno pues esa es la situación ahora mismo en Andalucía vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en Noticias Sierra de Cádiz Música 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 Música